Cientos de salvadoreños protestaron en la capital de El Salvador contra el fallo de la Sala Constitucional del Supremo que habilita la reelección presidencial y que abre la posibilidad del presidente Nayib Bukele de competir por un segundo mandato en el año 2024. Los manifestantes, que fueron unas 300 personas, portaban pancartas con mensajes de rechazo al gobierno y contramedidas como la implementación del bitcoin como moneda legal. La noche del viernes, los magistrados constitucionalistas, nombrados el primero de mayo, revirtieron un fallo de 2014 y habilitaron la reelección presidencial inmediata. En la resolución, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión.